En la mineralogía, el diamante, del griego antiguo coma adamas, que significa invencible o inalterable, es un halotropo del carbono donde los átomos de carbono están dispuestos en una variante de la estructura cristalina cúbica centrada en la cara denominada red de diamante. El diamante es la segunda forma más estable de carbono, después del grafito, sin embargo, la tasa de conversión de, diamante a grafito es despreciable a condiciones ambientales. En este video, descubrirá por qué el diamante es el mineral más caro del mundo, y por qué el diamante de la corona tiene una maldición ancestral. El diamante es uno de los minerales con más valor del mundo por sus características físicas y ópticas. Debido a su estructura cristalina extremadamente rígida, puede ser contaminada por pocos tipos de impurezas, como el boro y el nitrógeno. Combinado con su gran transparencia, correspondiente a una amplia banda prohibida de 5,5 eb, esto resulta en la apariencia clara e incolora de la mayoría de, diamantes naturales. Pequeñas cantidades de defectos o impurezas, aproximadamente una parte por millón, inducen un color de diamante azul, boro, amarillo, nitrógeno, marrón, defectos cristalinos, verte, violeta, rosado, negro, naranja o rojo. El diamante también tiene una dispersión refractiva relativamente alta, esto es, habilidad para dispersar luz de diferentes colores, lo que resulta en su, lustre característico. Sus propiedades ópticas y mecánicas excelentes, combinadas con una mercadotecnia eficiente, hacen que el diamante sea la gema más popular. La mayoría de diamantes naturales se forman en condiciones de presión y temperatura extremas, existentes a profundidades de 140 kilómetros a 190 kilómetros en el manto terrestre. Los minerales que contienen carbono proveen la fuente de carbono, y el, crecimiento tiene lugar en períodos de 1 a 3,3 mil millones de años, lo que corresponde a, aproximadamente, el 25% a 75% de la edad de la Tierra. Los diamantes son llevados cerca de la superficie de la Tierra a través de erupciones volcánicas profundas por un magma, que se enfría en rojas signas conocidas como kimberlitas y lamproitas. Los diamantes también pueden ser producidos sintéticamente, en un proceso de alta presión y alta temperatura que simula aproximadamente las condiciones en el manto de la Tierra. Una alternativa, y técnica completamente diferente, es la deposición química de vapor. Algunos materiales distintos al diamante, incluyendo a la circonia cúbica y carburo de silicio son denominados frecuentemente simulantes de diamantes, semejando al diamante en apariencia y muchas, propiedades. Se han desarrollado técnicas gemológicas especiales para distinguir los diamantes sintéticos y los naturales, y simulantes de diamantes. En general el diamante se hace cuando el carbón está a mucha presión durante muchos. La corona que la reina Isabel usó en su coronación es de imperial estate crown. La pieza fue confeccionada en 1937 y se inspiró en una corona que había sido diseñada para la reina Victoria en 1838. Está hecha de oro, 2868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 269 perlas y 4 rubíes. Se dice que el diamante central de la corona es el más caro del mundo, con un valor de un millón de dólares, pero, no cualquier persona podría tenerlo ya que este diamante posee una maldición ancestral de acuerdo con sus historiadores, quien posea este diamante dominará el mundo y solo puede ser portado por una mujer o por Dios.